Hola, les traigo otro nudo, que no es un nudo mío, lo aprendí de una psicóloga española que no me gusta decir seguir, pero que aprendo de ella todos los días. Se llama Patri-psicóloga, para que la vean, es una mujer muy encantadora española y que ella empezó a hablar durante estos últimos días de un concepto que le dije que lo iba a usar, como de ella, no es un concepto mío, pero que quiero bajarlo desde Europa hacia nuestro querido mundo hispano, porque me parece que es un concepto importante y que hoy día está siendo muy estudiado y muy analizado por mucha gente, que es el concepto de fatiga pandémica. La fatiga pandémica es un cuadro de estrés que se genera producto de la pandemia, del COVID, y que tiene muchos síntomas parecidos a los cuadros de alteración de ánimo o de estrés en general que puedas tener. Tiene alteración de los signos vitales, de los ciclos vitales, perdón, de sueño, de alimentación, tiene alteraciones anímicas, tiene como pérdida de control de tus estados emocionales, esta sensación que yo se las hemos compartido tantas veces, como de estar metidos como en una montaña rusa emocional todo el tiempo, pero tiene un factor que es propio de la pandemia, digamos, que es evidentemente el miedo a contagiarme, el que la pase mal si me contagio, el que se contagien los que amo, y todo lo que tiene que ver con esta sensación de que hay algo afuera que me puede enfermar. Y por lo tanto eso me recluye hacia adentro, me genera un montón de contradicciones, que es como el gran tema del día en el mundo hoy día, que es qué hago y qué no hago, hacia dónde llevo o no llevo determinadas situaciones. Y tiene un factor que es, a mi juicio, muy, muy, muy importante, que es la incertidumbre, de no saber cuándo se termina, y justamente por eso es que Patricia lo toma en España, porque de alguna manera los europeos con el verano agarraron cierta sensación de control y cierta sensación de perderle el miedo al contagio, lo cual es muy grave que ocurra, pero está ocurriendo en todos los países y ya está pasando en América del Sur, porque las crisis sociales, políticas, económicas e incluso climáticas están siendo más importantes que la pandemia, están como en primera línea del escenario y la pandemia está quedando como atrás, dentro de lo que es América del Sur. Y esa misma sensación tuvo Europa durante el verano. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando a uno se le empieza a pasar el susto, uno se cuida menos. Al cuidarse menos, uno se contagia más. Entonces volvió a aparecer otra vez la pandemia y volvieron a tener en Europa una sensación, que yo la hablaba con muchos españoles y algunos latinos que viven en Italia, volvieron a tener la sensación de descontrol absoluto, de que no podían ni planificar. ¿Por qué nos afecta la incertidumbre? Porque nos quita control y el quitarnos control nos quita la sensación de predictibilidad, de planificación sobre tu vida. Entonces, ese factor de incertidumbre, de no control, de no saber cuándo se acaba, de que hoy día, no sé de cuántas conversaciones me han llegado o he escuchado o me han pedido de referirme en relación a qué se hace o no se hace para las fiestas, por ejemplo. ¿Qué hacemos para Navidad? ¿Nos juntamos? ¿No nos juntamos? ¿Voy a comprar regalos? ¿O mejor no me arriesgo a comprar regalos? No solamente por el tema pandémico, sino que además por el económico. Conozco muchísima gente, mis padres, yo, si lo quieren en términos personales, pero conozco muchísima gente que cada vez con más fuerza me dicen que no van a comprar regalos para Navidad por lo incierto, porque no se sabe, porque no se sabe cómo viene, porque etcétera, y porque de alguna manera lo que se va generando o se gasta o se guarda, pero no está la sensación de poder gastar. Por otro lado, conozco gente que lo único que quiere es estar comprando cosas y se llena de cosas porque necesita cubrir como vacíos internos. Ambas cosas, no comprar o comprar como locos, es un tema con el control y tiene que ver con este síndrome que se le llama fatiga pandémica y que los europeos la han estudiado muy bien, hablan de que hay que reírse, de que hay que tratar, de que todo lo que puedas controlar lo controles, que tengas hábitos que regulen tus ciclos vitales de buena alimentación, de ejercicio, de meditación, de que de alguna manera te mantengan como en eje, que puedas elegir tus vínculos afectivos y no tengas esa predisposición a juntarte o a ver o a estar con personas que te hagan mal o que te intoxiquen de información. Esa es otra característica también de la fatiga pandémica porque estamos intoxicados de información. Todo el tiempo estamos revueltos con eso que nos está pasando. Entonces, estamos sobreinformados sobre la delincuencia, sobre los temas climáticos, sobre los temas económicos y políticos de cada país y eso altera esta sensación de control y por lo tanto la sensación de cansancio. Aumenta porque no es un cansancio y eso es súper importante poderlo entender que después de haber estudiado y meterme más en el concepto de fatiga pandémica, no es un cansancio físico el que tenemos, es un cansancio mental porque nuestra cabeza, la tuya y la mía, no paran durante el día, no paran de planificar, de organizar, de preguntarse, a veces, como yo les digo siempre con exceso de futuro, intentando planificar cosas que no es lo mismo, ya les voy a hacer un video con respecto a esa diferencia, o con exceso de pasado, recordando, teniendo melancolía, el contacto con los duelos que hemos tenido también durante este año es otro elemento que aumenta el estrés porque todos, sin excepción, hemos perdido cosas, hemos perdido espacios laborales, hemos perdido dinero, hemos perdido personas, hemos perdido situaciones, lugares a los que ya nunca más fuimos y que probablemente a lo mejor antes no serán habituales, entonces, todas, toda esta sintomatología de, 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 que yo creo que se resumen en la palabra desorden, en todo sentido, lo que nos invita a hacer es a ordenarte, ordénate, trata de centrarte en eje, respira profundo, ve dónde están tus desórdenes, automáticamente yo pienso que tengo que ordenar mi armario, mi placar, mi closet, como le llamen este fin de semana, dónde están tus desórdenes para que desde afuera todo se vea o se centre en un orden y ese orden te dé paz y ese orden pasa primero por tu cuerpo, por una autorregulación y autosanación con respecto a ese cuerpo donde sí puedas tener control sobre lo que comes, sobre lo que duermes, sobre el cómo te vistes, el cómo te arreglas, después qué es lo que permite que entre a tu cabeza y ahí también puedes tener control de decir esto no lo voy a ver, esto es suficiente, no quiero más noticias, voy a escuchar meditación, voy a poner una música y me voy a poner a bailar, eso también puedes controlarlo, también puedes controlar a quién ves y a quién no ves, a quién llamas y a quién no llamas y por lo tanto la palabra es orden, orden frente a todo lo de afuera que no sabemos, que no podemos planificar, que no podemos proyectar, que no podemos hacer un ejercicio de proyección mínimo de un mes siquiera se puede ordenar en la medida en que tú te focalices, respires profundo, entiendas que todo pasa, que de esto hay que aprovechar todo lo posible para conocerte más, para aprender más, para aumentar tus niveles de conciencia y desde ahí tener mejores herramientas. En todo lo que yo he estudiado estos meses hay una de las frases que a mí me encanta que me la dio otro español también, que es que el cómo vamos a salir de esto va a depender de hasta dónde nos hayamos atrevido a entrar y mientras más adentro estuvimos o podemos estar dentro de tu alma, mejor salimos hacia afuera, a lo que haya que vivir, que tampoco sabemos en qué consiste, ¿no? Busquen, googleen el concepto de fatiga pandémica y le agradezco a Patricia que lo haya explicado también, ella dibuja, hace como unos afiches donde dibuja con mucho talento sus conceptos más importantes, una tremenda mujer y de ella aprendí este concepto y lo quise compartir con ustedes, así que estudien más y ordenémonos desde dentro hacia afuera, desde afuera hacia adentro porque con eso es más fácil que todo lo incierto, todos los sustos, todos los miedos y todas las ansiedades que tenemos son más fáciles de poder mirar, no de enfrentar, controlar o manejar, sino que solo transitarlas sin juicios, ¿ok? un beso, que estén bien.